El Manchester City enfrentará la vuelta de octavos de final de la Champions League bajo la lupa de la UEFA, y es que al parecer el club dirigido por Pep Guardiola habría infringido las reglas del fair play financiero, por lo cual se abrió una investigación formal en contra de los citizens. Parece ser que hubo una fuga de información y los documentos internos del club sobre los negocios del Manchester City se publicaron en la serie de Football Leagues dirigida por la revista Der Spiegel, en donde se acusa a varios altos funcionarios del conjunto mancuniano de engañar a la UEFA mediante el maquillaje de los reportes que se dan acerca de los ingresos relacionados con el patrocinio vinculado a los dueños del club en Abu Dhabi. Las investigaciones apenas comenzarán durante los próximos días, pero el Manchester City ya ha establecido su postura ante estas acusaciones, y además de negar rotundamente estos alegatos, se dice gratamente sorprendido por recibir la oportunidad de poner fin a todas las especulaciones en su contra, y se dice feliz de poder demostrar de una vez y para siempre que son un club 100% transparente en sus asuntos legales. Aún así, los Sky Blues deberán enfrentar la vuelta de los octavos de final en contra del Schalke 04, con todas las miradas de la UEFA sobre ellos, una presión extra que no tiene nada que ver con los jugadores o cuerpo técnico del club.